Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo episodio en el Club de la Mente, mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a esto que es mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo y con todos los seguidores los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y porque quieren inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos sus sueños. Hoy voy a hablar al respecto de los secretos de innovación de Pixar Studios. Si te das cuenta estoy transmitiendo más tarde de lo normal y esto se debe a que tuve un día con tantas actividades como se pueden ustedes imaginar. Imagínense ustedes el día más ajetreado que han tenido en su vida, multipliquen ese día por 10 y así estuvo hoy la cosa para que tengan una idea. Ustedes pudieron ver una pequeña porción en mi perfil de Facebook, de hecho un par de actividades importantes que se tuvieron, sin embargo hubo muchas más que no pude postear en mi Facebook. Pero vieron dos actividades muy felices, muy alegres que sucedieron hoy, que fue una entrevista con una amiga Irina Fetchenko. Ella da como, ¿qué es lo que da amor? ¿Cómo le llamarías eso? Sí, a ti. ¿Qué es lo que ella hace? ¿Cosas? Sí, no, 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 las noticias de los deportes, así se llamaría. Y va a ir a Rusia, y va a ir a Qatar y no sé qué otras cosas. Y también una, pues una reunión que tuve con un amigo muy querido que es Germán Castelo, por ahí lo pudieron ver. Y luego tuvimos otras actividades en el intermedio y posteriormente. Pero bueno, aún así estamos aquí leyendo un libro por día. ¿Cómo les parece? De hecho Germán me estuvo preguntando, hey, ¿de veras leyes un libro por día? Y yo le decía, hey, no has fallado ni un día, de verdad. Y le estaba explicando al respecto de cómo leer rápidamente. Y solo decía, ah, qué interesante. Y pues claramente no vamos a fallar un solo día, sin importar cuál sea la situación. Entonces, bueno, Innovación al estilo Pixar es el título del libro de hoy. Los autores son Bill Capodagli y Lynn Jackson. Los dos autores de este libro, Innovación al estilo Pixar. Pixar Studios, como sabemos, la mitad de las películas que ven tus hijos las hicieron Pixar Studios. Y la mitad de las películas que ves tú también las hizo Pixar Studios. Estamos hablando de Toy Story, Los Increíbles. Todos los éxitos que han hecho miles de millones de dólares en internet y en el cine son obra de Pixar Studios. Un estudio de animación y creatividad en cine muy, muy popular. ¿Cómo hacen ellos para innovar? O más que para innovar, ¿cuál es la cultura que tienen ellos? ¿Cuáles son los grandes consejos que podemos aprender? ¿Por qué? ¿De qué me sirve conocer cómo hacen para innovar si son herramientas que yo no puedo implementar en mi negocio y en mi vida? Realmente, enfoquémonos en qué lecciones podemos aprender nosotros de ellos. Antes de empezar con la información, como siempre, comparte la transmisión. Al final, te puedes ganar uno de mis libros, Millonarios a los 20, Millonarios en Internet, Factor Éxito, Vivir con Éxito y El Gallo Borracho. Son cinco de mis cinco libros escritos hasta ahora, uno en conjunto con 11 autores más, que es Millonarios en Internet. Sí, 11 autores. Cada uno hizo como 10 páginas más o menos, para que tengas una idea. Y bueno, Pixar Studios. Comparte la transmisión. Voy a enviarnos saludos rápidamente a toda la gente. Mario Martínez, Eide, Rosy de la Cruz, Luis García, otra vez, otro Luis García, son dos Luis García. Felipe Galán, saludos, Efraín. Mario Martínez, gracias por compartir. Gastón Rey, Plinio, Richard Tipula, Cristian Rodríguez, Jessy, Antonieta. Chile presente, dice, Yas Franco, Josi, Gerardo, Elmer. Gracias por estar aquí desde Denver, dice José de Luna. ¿Desde dónde más nos estás viendo ahora mismo? Estás en Perú, en Ecuador, en Seychelles, en Kuala Lumpur, en Tokio. ¿Desde dónde nos estás viendo en esta noche? Vamos a hablar un poco de Pixar Studios. Hola, ¿cómo estás? Saluda. Hola, compañeros del Club de la Mente. Voy a sacar un pequeño post-it. Muchísimas gracias. Saludos. Hasta que llegó a tiempo otra vez, dice Nicky, saludos. Carlos, cielo, bueno. Veamos, Pixar muestra que las compañías innovadoras están fomentando todo el tiempo la creatividad y esta innovación. Regálame cualquier libro, dice. Bueno, para regalar un libro, requiero que respondas correctamente a la pregunta que voy a hacer al final del día de hoy. Ana Luisa, dice Antonieta, saludos para ti. Vamos a aprender un poco del ejemplo de Pixar. Una de las grandes cosas importantes que debemos aprender, yo creo que no es solo de Pixar, es de todas las empresas que han crecido grandemente y no solo como empresa, sino como persona individual y es algo que siempre debes mantener en tu mente, es una visión de largo plazo. Una visión de largo plazo significa que cada decisión piénsala, ¿cómo va a operar esto? ¿Cómo me va a afectar o a beneficiar en los próximos 5, 10, 20, 30 años? ¿Cómo me va a beneficiar esto en los próximos 30 años? Para poder tomar decisiones siempre basado en eso. Muchísimas veces, ¿sabes? Quien tiene visión de corto plazo, verdaderamente te lo digo, es una persona muy facilista, es una empresa muy facilista, es una empresa que quiere las cosas que no aguanta suficiente. Fíjate, muchas veces sé que hablo del facilismo desde la perspectiva de querer las cosas rápidas, pero también significa no resistir suficiente cuando vemos cualquier situación. Hoy te puedo decir, hay muchísimas cosas por las que yo podría haber tomado decisiones de corto plazo, simplemente por sentirme mal, sentirme incómodo, sentirme de una manera inadecuada. Sin embargo, debemos mantener una fortaleza permanente en la toma de decisiones para que el largo plazo siempre salga victorioso. Empresa rentable que tú conozcas y que tenga muchos años de existencia tiene una visión de largo plazo. Y Pixar definitivamente la tiene al punto de que, yo no sé cuánto tiempo tiene hoy en día, pero, ¿qué te puedo decir? Al menos 50 años debe tener Pixar. Estamos enfrente de una computadora, así que podemos tener esa gran ventaja. Voy a estar entrando aquí a la página. Bueno, dice que desde el 86, sin embargo, es una empresa y que fue fundada claramente por Steve Jobs y otras personas. 86, sin embargo, es la empresa más grande del mundo en animación hoy en día. Visión de largo plazo es el primer secreto de hoy. A esto le llamo determinación. Dice VST, gracias, tú te has convertido en una persona muy seguidora del Club de la Mente y sobre todo una persona muy inteligente en el Club de la Mente. ¿Por qué? Porque haces preguntas. Tenemos muchas personas que son muy seguidoras, pero por ahí no hacen tantas preguntas. Importante que puedas hacer preguntas para que puedas aprender. Yo sé que tú has aprendido muchísimo VSTDG, que no sé tu nombre, en el poco tiempo que llevas de seguirlos, que muchos otros que llevan mucho tiempo. ¿Sí? Es más entretenido que Disney, dice, porque son más creativos. Fabuloso. Mira qué interesante. ¿Qué otro tipo de buenos aprendizajes podemos tener de Pixar, según este libro? Me llamó mucho la atención uno que dice, la comunicación de arriba hacia abajo mejora el ánimo y aumenta la productividad. ¿Cómo así la comunicación de arriba hacia abajo? Víctor dice, gracias, muchísimas gracias, Víctor. Qué gusto que estés por aquí en un Club de la Mente. Comunicación de arriba hacia abajo, quiero decir, los gerentes deben ser proactivos. Los gerentes deben ser proactivos. Entonces, la comunicación de arriba hacia abajo va a mejorar el ánimo y aumentar la productividad. He visto muchísimas veces, yo he sido incluso partícipe de esto y trato de evitarlo siempre que me es posible. Pero te lo puedo decir, caigo en ello muy a menudo, sin embargo. Claro, de los jefes hacia la clase trabajadora motivándolos, así es. He visto a los jefes, a mí también, quejándonos de quienes son nuestros empleados. Y dice aquí, la comunicación de arriba hacia abajo mejora el ánimo y aumenta la productividad. Entonces, nosotros, semillas, estamos quejándonos de que los árboles no den frutos. Fíjate, lo voy a repetir. Entonces, nosotros, semillas, estamos quejándonos de que los árboles no den frutos. Pensémonos como gerentes, como dueños de negocios, como padres de familia incluso también, o como dueños de una congregación religiosa. Todo lo que tú líderes, tú como líder no eres el que manda. Tú como líder eres la semilla que va a hacer que los demás florezcan o se marchiten. Que los demás vivan o padezcan o perezcan, literalmente. Y ellos dicen, la comunicación de arriba hacia abajo, gerentes proactivos, gerentes positivos. Que siempre están buscando la manera de que su equipo avance. Claramente, quienes están interesados en avanzar, quienes no, pues no. Siguiente. Entonces, siempre mantener una actitud proactiva sin importar cuál sea el problema, sin importar cuál sea el bloqueo, sin importar cuál sea el desánimo. Importante mantener una actitud proactiva. Incluso muchísimas veces, nosotros, semillas, lo voy a poner en ese entorno, en esa metáfora. Muchísimas veces, nosotros, semillas, vemos como otras semillas no son proactivas. Y podemos llegar a desanimarnos por eso, pero no puede funcionar de esa manera. Aunque las semillas de al lado, es decir, aunque los otros gerentes, nuestros propios amigos, no mantengan esa actitud proactiva, nosotros debemos luchar a toda costa por mantener esa actitud proactiva. Si el gerente de la izquierda, esta es la izquierda, si el gerente de la izquierda no es proactivo, esa no es excusa mía para yo no ser proactivo. Podrá el gerente de la izquierda no serlo, el gerente de la izquierda no serlo, pero yo no voy a decir antes yo tampoco. Si el gerente de la derecha es un tipo deprimido, un tipo amargado, una persona que le gusta quejarse mucho, no es excusa mía para yo ser una persona amargada, una persona que todo el tiempo le gusta quejarse de las cosas. Entonces, fíjate qué importante aprender esto. Yo líder, yo semilla, yo dueño de negocio, yo semilla, de mí nacen las cosas. Hay una frase que me encanta en el ámbito de este liderazgo y dice, usted quiere saber cómo sus empleados tratan a sus clientes, observe cómo sus gerentes tratan a sus empleados. Y así se va a dar una idea de cómo están tratando sus empleados a sus clientes. ¿Qué más te puedo decir al respecto de Pixar? Pienso que tus colaboradores deben de ser multifacéticos, con deseos de triunfar. Eso siempre lo busco en mi organización, que es complicado. Gracias, Víctor, siempre por tus comentarios, que aportan mucho a lo que hacemos aquí. Gracias, Adriana, por compartir esta transmisión. Haga de la diversión parte de la rutina diaria de trabajo. En muchas empresas puede llegar a ser complicado, pero obviamente queremos que la gente esté feliz de llegar a nuestro negocio, feliz de trabajar con nosotros. A veces hay que darles un tiempo, a veces hay que encontrarles una nueva posición, encontrarles nuevas tareas. Sin embargo, si sabemos que tenemos grandes personajes en nuestro equipo, hagamos lo que sea por perdurar al lado de estos personajes, de mantener a este equipo fuerte, a este equipo rotundo, a este equipo avanzando, todos juntos. Todos juntos. Pero acuérdate, yo creo que la mejor lección de hoy es esa. Yo líder, yo semilla. Yo dueño, yo semilla. Defiende tus metas a largo plazo, definitivamente, te lo comenté al principio. Esto sí me encanta, te lo puedo decir. Yo lo aplico siempre en todos mis negocios, en mi vida personal. Solicite opiniones de los empleados y de todos al tomar decisiones creativas y orientadas al negocio. Las pocas personas que me conocen a profundidad saben que cuando hay algún tipo de reto que debemos superar en el negocio o en la vida personal, lo primero que hago, lo primero que hago es preguntarle absolutamente a todo el mundo. Y cuando digo absolutamente a todo el mundo, es absolutamente a todo el mundo. Luego de eso, hago una ponderación de quiénes son personas más adecuadas para poder escuchar sus respuestas y quiénes son personas no tan adecuadas, que sin embargo las he escuchado con toda la atención para poder tener más ideas y por lo tanto solucionar este problema. Esto definitivamente es una ventaja tremenda en un negocio. Poder preguntarle a todo el mundo. ¿Cuál es la manera? Trabajar como un sistema abierto, dice Rolas C. Gracias, por supuesto. Pregúntale a todo el mundo. A todo el mundo. ¿Sí? Te voy a decir otras frases que me encantaron de esto. La calidad es el mejor plan de negocios. La calidad es el mejor plan de negocios. Y para eso debemos tener una cultura unida, una cultura inteligente en nuestro negocio. Y siempre pensar en el largo plazo. En muchas ocasiones, yo no te puedo decir, sobre todo en los últimos meses en mi negocio, sobre todo en los últimos meses en mi negocio, en muchas, muchas ocasiones, y nunca había sucedido tanto esto, más que en los últimos meses, en muchas ocasiones, en muchas ocasiones, tantas, he tenido la oportunidad de tomar decisiones apresuradas, de tomar decisiones por enojo, por una mala productividad de alguna persona que esté trabajando con nosotros. Y es probable que algunas decisiones hayan sido tomadas así. Sin embargo, hay que evitarlo al máximo. Trato personalmente en mis negocios de evitar eso al máximo. Porque acuérdate, cuando la emoción se sube, la inteligencia se baja. Cuando la emoción se sube, la inteligencia se baja. Verdaderamente, señores, espero que les haya servido esta información. Considero, todos los clubes de la mente tienen información que a alguien le puede servir, pero que esta es una información muy importante, que puedes utilizar, que puedes aplicar ya, y que viene directamente de este libro de Pixar. ¿Quieres ganarte un libro gratis? ¿Quieres ganarte un libro gratis? Déjame debajo en tus comentarios, ¿Cuál libro gratis te gustaría? Millonario a los 20, Millonarios en Internet, Factor Éxito, Vivir con Éxito, o El Gallo Borracho. Todos quieren El Gallo Borracho, porque es un buen libro. Pero, ¿qué tienes que hacer? Compartir esta transmisión. Primero que nada, compartir la transmisión ahora mismo, para que lleguemos a más personas, y segundo, para que tengas la oportunidad de ganar el libro. Y después de eso, tienes que responder correctamente a la pregunta que te voy a hacer a continuación. Millonario a los 20, dice Mario, vamos a ver quién más quisiera uno de los libros. Yo siempre me repito los videos al otro día, dice Antonieta, Millonarios en Internet, dice Rolas, Millonarios en Internet, dice Plinio, Factor Éxito, dice Luis García. Hoy voy a hacer otra pregunta distinta. Hoy voy a hacer otra pregunta distinta también. Una pregunta muy fácil. Vamos a ver quién es la primera persona que responde de manera correcta. La pregunta es, la pregunta es, bien sencilla para quien prestó atención. ¿Cuál es el título del libro? ¿Cuál es el título del libro que leí el día de hoy? La primera persona que responda correctamente va a tener 100% gratis un libro. La primera persona que responda correctamente. Te sigo desde que me diste el consejo del apalancamiento y créeme que me ha resultado muy bien. He creado un negocio con cero inversión, todo con mis proveedores. Víctor, felicitaciones y muchísimas gracias por ese corto testimonio, la verdad. Pero... Que sirve mucho. Que me sirve muchísimo. Que me sirve muchísimo, 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 la verdad, señores. Vamos a ver quién responde correctamente. Dice Lecciones de Pixar. Ese es el título de la transmisión, pero el libro no se llama así. Nosotros, Semillas, no somos productivas, dice Luis García. Luis García, el gallo borracho. Lecciones de Pixar. Secretos de innovación de Pixar. Así es, Mario. Así es, Mario. Secretos de innovación de Pixar. O... Dije innovación al estilo Pixar, pero... Yo lo repetí varias veces, así que por supuesto que tú ganaste, Mario. Contáctame por el perfil, no por la fanpage, porque la fanpage no la reviso yo. Para poder solucionar esta situación y darte un libro totalmente gratis. El Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y... Comparto contigo los conocimientos. Mil libros en mil días. Sin importar cuál sea el problema, sin importar cuál sea la situación, sin importar cuál sea el dolor. Aquí estoy cada día compartiendo contigo. Víctor dice, de verdad que te considero un amigo y cuando estés en Perú encantado de servirte, muchísimas gracias. Para eso lo hago, para ti, para servirte a ti y para servir a todos ustedes. Nos despedimos en un episodio más del Club de la Mente. Mi nombre es Gabriel Blanco. Ella es... Ana Brisa Zavala. Y estamos en contacto. Y estamos en contacto.